Aquí encontrarás hermosos modelos totalmente únicos y exclusivos ya que están hechos 100% con manos mexicanas. Si a ti te gusta ser única, este es el lugar para ti. Expresiones Tarracota, te esperamos. Además podrás encontrar también con nosotros hermosos accesorios, bolsos y sombreros hechos a mano. Si a ti te gusta ser única, este es el lugar para ti. Expresiones Tarracota, te esperamos. Y quiero invitarte a que conozcas nuestra tienda en Ramos Millán 389. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en Expresiones Tarracota, patrocinador oficial del Mujer Agave Fest. Los esperamos este próximo 9, 10 y 11 de diciembre en Plaza Las Américas y fuera de la Basílica de San Popal con un horario de 1 de la tarde a 7 de la noche. También tendremos la exhibición de las Catrinas, así que si quieres tomarte una foto con ellas, no puedes faltar. ¡Los esperamos! ¡Vengan!